¿Qué tal, estimada audiencia? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de la participación de la verdad. En este sábado 19 de agosto del año 2023, cuando son las 2 de la tarde con 30 minutos, en el video anterior, cuando hablamos de los fuegos forestales que están azotando mi provincia, dije que eran las 2 de la tarde y no es cierto, eran, todavía no eran ni siquiera las 12 del día cuando yo empecé ese video. Pero bueno, eso ya no importa. Yo prometí, algunos lo recordarán, que iba a hacer un video por estos lugares si tenía la oportunidad de caminarlos durante la marea baja. Y justamente estamos en la marea baja, en lo más bajo de ella. Todo lo que vamos a caminar ahorita está bajo el agua durante la marea alta. Es una experiencia única. No siempre se da. Y de repente recordé que podíamos hacerlo en este mismo momento. Así que, disfrutémoslo. Como ustedes pueden ver la línea de los percebes, todos estos pequeños crustáceos que se pegan a las rocas. Todo esto está bajo el agua. Y eso me hace recordar que hay ocasiones, hay muchos videos en YouTube en donde hay ballenas orcas o delfines atrapados en lugares por los que como los que estamos visitando en este mismo momento. Porque desafortunadamente se aventuran demasiado durante el proceso de la marea saliendo cuando la marea está bajando. Y llega un momento en el que la marea baja tan rápido al igual que sube tan rápido. que ya no puede nadar el agua está demasiado baja y quedan atrapadas. Y obviamente muchas mueren asfixiadas por su propio peso. pero a veces corren con la suerte de que haya humanos cerca. Y hay historias muy bonitas de de gente con gran corazón que ha rescatado muchas orcas en estos momentos de de tanto peligro y no es fácil porque para empezar hay que mantenerlas hidratadas y eso resulta muy difícil. porque generalmente la gente que las encuentra es gente como yo que está pues turisteando paseando entonces tienen que llamar a los servicios de emergencia y estos traen mangueras bombas de agua miren nada más qué lugar miren nada más qué lugar wow este síndrome lo esperaba qué impresionante miren esta grieta y miren esta otra guau qué lugar qué lugar tan hermoso miren nada más a donde la estoy trayendo qué lugar tan especial qué maravilla qué maravilla qué gran cosa wow qué hermosura qué hermosura entonces como la marea dura 8 horas tienen que estarlas cuidando durante 8 horas y si las mantienen hidratadas y cubiertas con con sábanas empapadas que se mantengan frías que no les dé el sol directo a su a su piel que es extremadamente delicada logran salvarlas y cuando llega la marea alta las orcas se van solas y lo agradecen y las orcas regresan a dar las gracias y las orcas recuerdan a la gente que las ayuda son historias muy bonitas y ojalá que este video tenga suficientes vistas porque esto es único esto no lo ve ni la gente local de mi ciudad en primer lugar porque ya dije esto es de marea baja y en segundo la gente no se atreve a venir a otros lugares esto está cubierto por agua casi siempre entonces este tipo de grietas nunca nunca se pueden visitar miren nada más esto miren nada más a dónde los voy a meter qué impactante nunca había venido hasta aquí miren nada más qué lugar qué impresionante qué belleza qué belleza son como 10 metros de altura más o menos y ustedes pueden ver los percebes aquí o sea esta cueva en la marea alta se cubre de agua y de hecho pues ahí están acabamos de ver las algas que están ahí atrapadas todas esas son algas que llegan con la marea wow voy a tener que regresar aquí a hacer más videos ya hasta perdí el autobús pero vale la pena qué lugar qué lugar en fin por favor recuerden darle like darle me gusta pulgar arriba comentar suscribirse al canal activar o reactivar la campanita de notificaciones y ayudar a mi canal de esa manera a combatir los agresivos algoritmos de youtube se los voy a agradecer mucho estamos viviendo eras muy difíciles momentos 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 en la existencia de la humanidad históricos pero desgarradores al mismo tiempo tenemos que entender la cantidad de acontecimientos que nos están abrumando a todos yo ya he repetido en varias ocasiones aquí en el canal que desde hace muchos años yo he venido comentando la manera en la que poco a poco poco a poco cada año todos los acontecimientos que nos afectan van en aumento tanto en cantidad como en intensidad miren este charco de marea que les llaman miren que bonito hay vida por todos lados aquí y cuestiones de guerra cuestiones bélicas catástrofes sociales catástrofes de cambio climático o fenómenos meteorológicos catástrofes geológicas como los terremotos yo sí he ido registrándolos cada año desde hace 15 años y se iban aumentando en peligrosidad en daño catastrófico y en cantidad pero hay que tener cuidado porque eso podría llegar a ser total y absolutamente conspiranoico miren ya todo lo que avanzamos y no es bueno que perdamos la perspectiva no es correcto no es ético y no es sano que paseíto les estoy dando porque siempre habrá catástrofes naturales ya lo dije como geológicas como climáticas meteorológicas siempre habrá catástrofes sociales como aquella explosión en Líbano en el año 2019 me parece que fue porque somos demasiados seres humanos entonces realmente lo extraño sería que nunca hubiera catástrofes provocadas por nosotros como esa explosión y muchas otras todo tipo de catástrofes provocadas por nosotros caídas de aviones recuerden la explosión que hubo en ¿dónde fue? en Ohio a principios de este año más bien sí, ¿no? como a principios de este año en donde hasta hubo hubo teorías de la conspiración porque hay una una película en Netflix que no recuerdo su nombre que dije que un día la iba a analizar al respecto de hecho nunca lo hice en donde un tren se descarrila y ocurre una explosión en una ciudad de Ohio y tan solo un par de años después de que hicieron esa película ocurre la explosión en la vida real en la misma ciudad el mismo tren las mismas vías del tren esto no lo estoy comentando para que empecemos a analizar una teoría de la conspiración esto lo estoy mencionando para que entendamos como siempre va a haber catástrofes provocadas por el ser humano en daño al ser humano mismo ya sean accidentales o provocadas siempre van a suceder y el planeta tierra es un planeta dinámico todo el tiempo el movimiento todo el tiempo cambiante ese dinamismo provoca caos y es un caos que no afecta al planeta en sí el planeta simplemente se va transformando y va moviéndose pero ciertamente es un caos que afecta a los seres vivos sin duda alguna porque nosotros nos adaptamos a ciertas condiciones como por ejemplo construir siempre nuestras grandes ciudades los grandes asentamientos humanos muy cerca de la costa o en la costa y cuando hay terremotos que provocan tsunamis cuando hay huracanes obviamente eso afecta a cada uno de los individuos que viven en esos asentamientos humanos y de hecho afecta al planeta entero porque eso afecta a las rutas mercantes los precios de los alimentos en todo el mundo el abastecimiento de ciertos productos etcétera miren yo estaba ahí sentadito hace unos días tomando café ahí a lo alto hace como un mes wow qué bonita foto entonces el planeta está vivo el planeta siempre va a tener tornados huracanes tifones terremotos tsunamis maremotos cambios bruscos de temperatura en fenómenos como el fenómeno del niño que lo estamos padeciendo este año incendios forestales etcétera siempre siempre va a haber todo tipo de actividad en el planeta entonces lo que deberíamos de hacer es realmente aprender y adaptarnos a ello pero siempre va a haber cuestiones de interés siempre va a haber cuestiones de egoísmo de avaricia de intereses personales o incluso intereses familiares siempre siempre va a haber siempre va a haber alguien o algún grupo que va a sacar provecho de las catástrofes o las va a ignorar por intereses económicos por intereses de presupuesto como en el caso de Katrina por ejemplo o el caso de la explosión de tren en Ohio o el caso del incendio forestal en Maui que acaba de destruir la ciudad de La Jaina hace dos semanas todo eso pudo haberse editado y no se editó porque desde un principio siempre hubo intereses económicos de por medio intereses de presupuesto y al final de cuentas las guerras son lo mismo las guerras han existido desde que existe el ser humano las primeras guerras eran entre grupos pequeños que luchaban por quedarse con la cueva más confortable para pasar el invierno o cubrirse de las inclemencias naturales incluyendo ataques de animales salvajes miren esta otra grieta wow que fantástico paseo tengo que volver aquí para hacer videos más bien para mi instagram y mis reels en facebook miren nada más wow siempre pasamos por ahí arriba algunos de ustedes deben de recordarlo y las guerras siempre han sido por cuestiones económicas o de conquista territorial de conquista de recursos y conforme la población humana la población mundial fue aumentando las guerras fueron aumentando también y conforme la tecnología fue avanzando esta a su vez fue exigiendo cada vez más uso de energía y entonces también ya vinieron las guerras por los recursos energéticos y las guerras cada vez fueron más violentas porque cada vez los ejércitos eran más grandes en un número de tropas y más poderosos en su capacidad armamentista y por eso cada vez nos impresionamos más y más y más con respecto a lo catastrófico y trágicas que son las guerras de la actualidad y muy desafortunadamente vamos a terminar muy posiblemente viviendo la tragedia mayor que es una guerra nuclear todos siempre deseamos que nunca suceda así pero todos sabemos que es absolutamente posible y al mismo tiempo el aumento de la población exige también un aumento en la producción de alimentos lo cual provoca especulación abuso de poder muchos problemas ecológicos meteorológicos y guerras también lo cual a su vez produce hambrunas miren nada más donde ando crean inflación crean pobreza crean esa grieta gigantesca y eterna aparentemente entre la clase trabajadora y la clase dominante provocan ideologías religiosas ideologías de supremacía racismo y la tecnología al necesitar energía permanentemente también provoca catástrofes geológicas como es el fenómeno del fracking que ya está comprobadísimo y aceptado por los gobiernos que provoca terremotos a veces terremotos muy fuertes y todo esto que estoy diciendo provoca a su vez una inevitable necesidad de la clase dominante de lo que le llaman el 1% de las élites dominantes la necesidad de controlarnos más efectivamente y ahí viene la tremenda situación que estamos viviendo hoy en día con la existencia de la manipulación de las redes sociales por ejemplo en donde a través de ellas las nuevas generaciones se han convertido literalmente en una horda de imbéciles muy tristemente y créanme que no lo digo con afán de ofender a nadie esto es un hecho es un hecho las nuevas generaciones las personas de entre 15 y 25 años de edad son en su gran mayoría una horda de imbéciles y se demuestra en instagram se demuestra en tiktok con todas las tendencias que surgen que obviamente son infiltradas a las redes sociales por la clase dominante y así mismo podemos ver los fenómenos sociales que nos están hundiendo como el supuesto fenómeno de la igualdad de género de la equidad de género del el fenómeno transgénero el fenómeno pseudo feminista y repito no lo digo yo fenómenos como ese lo dicen verdaderas feministas que saben que les han secuestrado su movimiento por el cual han luchado décadas enteras y todo eso simplemente es para manipularnos y seguir controlándonos asimismo lo que se ha ido descubriendo los últimos dos años el fenómeno de las pandemias y las vacunas el avance tecnológico que nos está llevando simplemente a un nivel de destrucción absoluto y toda esta larga lista que les he dicho en los últimos 20 minutos es lo que ha provocado sin lugar a dudas que los acontecimientos catastróficos que van degenerando y desintegrando a la sociedad humana sin ninguna duda van en aumento en cantidad y en agresividad destructiva pero ¿qué se puede hacer al respecto si realmente estamos atrapados en la matrix? y hay algunos científicos que realmente proponen la hipótesis de que literalmente estamos atrapados en la matrix entonces eso es lo que hay que meditar mucho como seres humanos que vivimos el día a día la degradación de nosotros mismos recuerden muy bien que ese es el título de una exposición magistral que hice hace 15 años y que volví a exponer durante varias ocasiones a lo largo y ancho de Canadá búsquenlo búsquenlo en mi canal de youtube Juan Zabaleta la degradación de nosotros mismos los dejo con ese pensamiento tengan ustedes muy muy buenas tardes tengan un muy agradable fin de semana mientras pasamos por estas deliciosas moras miren nada más que atracón que atracón y así es como terminó mi delicioso desayuno que me eché junto al mar bueno un video con un tema bastante sombrío termina con una nota agradable wow que delicia si ya se me fue el autobús ni modo valió la pena miren nada más estas wow que delicia muy bien tengan ustedes muy buenas tardes y piensen en ello